Una vez más voy a intentar hacer un queso de internet. Bienvenidos a Puedes Fallar, la sección en la cual esta servidora Paulina Cocina prueba trucos de cocina del internet y les cuenta si funcionan, si no funcionan, si están buenos, si no están buenos. Recetas de quesos raris, fáciles, porque si vamos a hacer queso se puede hacer, pero hay que comprar cosas que no son fáciles de conseguir. Yo no sé si se acuerdan, les voy a dejar las imágenes acá, pero una vez intentamos este queso, que era como hacer un montón de muzarella con poca muzarella, o sea, como reproducir, el milagro de reproducción de la muzarella. Nos fue muy mal, pero no sirvió ni siquiera, miren, lo tiré a la basura, ni siquiera sirvió para disfrazarlo y comerlo con otra cosa, era un asco. Encontré otra receta, a la que le tengo fe, y la voy a probar. Bien, les voy a ir mostrando la receta. O sea, ese es el queso que se ve, tiene pinta. Lo mismo nos pasaba con lo de la muzarella. Lleva ricota, lleva manteca, tengo acá, lleva huevo, lleva sal, lleva bicarbonato. Voy a hacer la mitad, porque la verdad es que no tengo ganas de desperdiciar comida si esta receta no sale. Los quesos no llevan huevo, o sea, no es un queso, pero tiene aspecto de queso que me resulta muy tentador. Lo voy a probar, o sea, lo voy a comer, y les voy a contar si está bueno o si no está bueno. Se derrite, por ejemplo, no creo que se derrita. Vamos a probarlo. Lo primero que hace es tirar la ricota en agua hirviendo. Y él lo vierve por 20 minutos, un montón de tiempo. Yo tengo acá el agua que la calenté en la pava eléctrica. La voy a poner acá para que ya esté directamente hirviendo. Le voy a poner la ricota, que en mi caso estaba toda así hecha como un pan. Odio desperdiciar comida, les juro, me pone mal eso, como decir, para qué estoy haciendo esto, si no sale bien, no qué. Se supone que le hacemos así y lo vamos a hervir por 20 minutos. No entiendo este paso, o sea, no entiendo para qué está, si alguien entiende, cuénteme, eh. No digo que está mal, simplemente no entiendo por qué hierve la ricota. Me parece curioso. Oigan una cosa, casi se me desborda todo, como que me fui, claro, son 20 minutos, ahí a mirar la computadora y empezó a sacar una espuma, una espuma, una espuma. Falta un montón. Muy bien, mis queridos y queridas, han pasado los 20 minutos. Acá tenemos esto. Le voy a mostrar lo que sigue, que lo anduve chusmeando. Lo saca y lo pone así como a escurrir. Dale que va. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá. ¡Ay, coño! Me quemé. No sabían eso ustedes, pero yo cuando puteo, como que me quedó de Barcelona, no sé, digo coño. Acá lo tengo, lo estoy aplastando así para que largue todo el agua posible. Esto no voy a hacerlo, pero entiendo que es así. Tienen que largar agua y miren qué genialidad. Estoy poniendo en la misma olla el agua, porque vi que hay que usarla, entonces nada, aprovechamos este agua. Vamos a ver lo que sigue. Pone en la olla a baño María, pues se ve que está a baño María, la manteca, le pone el huevo y los tres ingredientes. Ok, vamos a poner esto, después lo vamos a poner al fuego, vamos a poner la manteca. Ok, ahora voy a llevar esto al fuego. Llevaba un huevo, pero yo estoy poniendo la mitad. Entonces lo voy a partir acá, lo vato y le voy a mandar la mitad de eso, para que queden bien las proporciones. Vamos con la ricota. ¿Qué opinan? ¿Me dejan abajo qué opinan si esto va a salir o no va a salir? Tampoco entiendo muy bien, porque se le agrega el huevo, sal, el bicarbonato y revolvemos todo, ¿no? Hasta que en algún momento se supone que esto se va como a poner amarillento y a despegar de los bordes. Vamos a hacer una seguidilla de videos después de fallar, así que suscríbanse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, quiero ver de nuevo el video y por ahí no puedo dejar de revolver! Ok, revuelve, revuelve, revuelve. Ah, ok, lo pisa, lo pisa, lo pisa, lo pisa. Lo pisa acá adentro, en este mismo momento, en este instante. Voy a sacar el utensilio que ustedes odian. Ok. Me está costando entender la lógica de esta receta. Ta, ta, ta. Y después le da como con una espátula. Esto está mucho más fino de lo que estaba, ¿eh? De verdad. Y está como mucho más compactillo. No me estaría quedando amarillo como en la preparación, pero bueno, eso puede ser por el tipo de huevo. Y debería, creo yo, separarse de los bordes o así está. No, para mí no está bien así. No está igual que en la preparación. Voy a dejar un poco más. ¿Será que está rico? ¿Y el bicarbonato? ¿Alguien entiende para qué se pone el bicarbonato? Por favor, que haya alguien... Tipo, que sepa de los entresijos de la cocina, que yo sé algunos, pero no todos. Oigan, ya les dije que vamos a hacer una seguidilla de videos de Puede Fallar. Después van a seguir saliendo, por supuesto, cuando encuentre algo interesante. Pero vamos a hacer varios juntos. Y lo que estoy buscando son recetas que no sean solo curiosidades. Que sean recetas que si salen bien, tengamos como un buen dato. ¿Saben? Como cuando hicimos las de las papas fritas sin aceite, que por cierto se las dejo acá. Cosas que, mirá, que si funcionan tengan sentido. Bueno, macho, esto no se me separa del borde. Yo voy a pasar a la fase 2. Vamos a ver cómo sigue. Ya está así. Lo saca con una cuchara, lo pone en un bol, lo va aplastando. El mío no tiene esa consistencia. Y lo manda 4 horas. Ok. Voy a hacer 2, así, 2 de estos. Esto no va a funcionar ni en pedo. Así les digo, ni en re pedo. O sea, es que no tiene sentido. O sí, no sé. No sé, ¿será qué? Después lo abro y está buenísimo. Este es el normalín. Y estoy pensando que al otro le voy a poner pimienta. Bueno, muchachos, acá los tenemos así, súper apretadini. No me aguanto. Quiero probar un poquito. Les gustó a ricota, ¿no? Dice que hay que taparlo con papel film. Yo no tengo papel film. Tengo papel aluminio. ¿Ven? Se lleva a la heladera por 4 horas. Y así lo haremos. Nos vemos en 4 horas. Muy buenas, amigos y amigas. Es otro día. Lo dejé 24 horas, más o menos. Porque pensé que era mejor. Dije, ay, si me sale mal, después voy a pensar, ay, ¿qué pasa si lo dejo más? Nada. Ustedes me disculpan la pinta, ¿eh? Desmoldaré. Me da una intriga. Ya empezamos mal. A ver, si vos agarrás ricota sola, la presionás y la dejás, se te queda un bloque. ¿Ya vieron lo que era cuando la abrí? Si sale mal, voy a hacer unas croquetas con esto y con arvejas que tengo ahí, que les van a encantar. Antes de probarlo, lo digo, ¿por qué yo creí que presionando? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué lo creí? Bueno, cortar se corta amablemente. Aspecto ricota prensada. Ni siquiera voy a probar si se derrite. ¿Por qué ya lo estoy puteando si todavía no lo probé? Dejen de mentirle a la gente. Es ricota, chicos. No sé por qué pensé que iba a pasar otra cosa. De repente el bicarbonato o algo así. Dije, bueno, por ahí produce alguna reacción que yo desconozco. O sea, no es que esperaba que tenga sabor a queso manchego, pero algo diferente. No, no es nada diferente. Es ricota, punto. Ya está, ricota con un poquito de huevo. No tiene sentido. Lo bueno es que no lo tengo que tirar. ¿Quieren que les enseñe a hacer croquetas? De esto. Y arvejas. Mira, tengo acá unas cervejas de las que vienen congeladas con cebollita rehogada y las cociné. Las trituro hasta que me quede todo hecho puré. Este puré, así como está, ya le sirve de guarnición de algo, ¿eh? Le agregué ahora la ricotilla, que por cierto se desarma exactamente igual que la ricota sin nada. Sin huevo, sin bicarbonato. Enojadísima estoy. Le puse sal, pimienta y si tuviera le pondría menta. Lo puse un ratito en la heladera para que se enfríe. Semillas de sésamo y pan rallado. Manos mojadas. Cuchara. Quesito, en mi caso queso provolone. Lo pongo así en el medio. Taca, taca, taca. Hago una bolita. Rebozeli, rebozeli. Y listo. De acá a una bandeja de horno. Si quisieran, pueden hacer tipo hamburguesitas. Incluso rellenarlas con queso, con jamón y queso. Una parte está en el horno, que ahora les muestro, pero esto lo voy a congelar y entonces ya me lo guardo. Yo iba a hacer otra cosa con esa cerveja, pero bueno. Partes iguales de mostaza, yogur y limón. Mira esto, Graciela. Está muy rico, ¿eh? Oigan, si quieren hacer una receta de papas fritas sin aceite, acá les dejo una receta re curiosa. Vayan a verla, spoiler, funciona. Es muy curiosa. Puede fallar, vamos a hacer serie. Vamos a hacer muchos seguidos, así que suscríbanse a este canal, les dejo acá. Y adiós de esta desgracia con suerte. Desgracia con suerte. Rica las croquetas, señoras y señores.